Disifá Sinónimo Una persona agrega más a lo que ya tiene Todo lo tengo Todo me falta Babá Ellobe Disifá Que usted ha tenido una suerte grande en su vida Que tal vez no valoró como tal Es un signo de ceguera Tiene la verdad delante y no la ves Disifá Que usted se desespera para alcanzar sus cosas Sea paciente y tolerante Deje que todo caiga por su propio peso Usted es una persona de luz Tarde o temprano la buena aventura le visitará Pero hasta para eso Hay que estar preparado en la vida Hay ocasiones que usted siente como si la tierra se abre bajo sus pies Como si estuvieras en un cabejón sin salida Y desea irse lejos Porque tiene la necesidad de cambiar su vida Porque la influencia de su astral y el aventurero Le empuja Porque su ser interior El único que importa Le mueve Le motiva Pero primero tendrá que solidificar sus convicciones Babá Ellobe es un signo de lágrimas y sufrimientos De pérdidas Traiciones Y decepciones Disifá Que usted es una persona inteligente Que solo su cabeza le guiará en los momentos de luz Para que pueda encontrarse a sí mismo Porque usted suele perder el enfoque de sus propósitos El camino es largo Pero su recompensa Es cierta Solo su fe Le levantará cuando le fallen las fuerzas Cuando sienta que ya no le queda un ápice de energía O motivación Solo su fe le salvará Disifá Que hay una carga sobre sus hombros Que usted ya no puede con ella Cuide de sus consagraciones Para que no se le pierda Es un signo de organización Tiene que organizar su vida Su camino Tiene que organizar su futuro Planificar sus pasos Organizar sus ideas Organizarse en el trabajo En el negocio En el hogar Organizarte en tus relaciones amorosas Este signo habla Del camino del tiempo Donde la persona se entretiene En cosas banales E insignificantes Y el tiempo pasa sin que lo note Malgastando su vida En balde Justo al comienzo del camino Ilusiones perdidas Ilusiones perdidas Caminos trocados Propósitos malogrados Disifá Disifá Que la envidia Traiciones y falsos testimonios Rodean a la persona Separación Anuncia una separación severa Con un ser querido Se aconseja Que muere su genio Y forma de interactuar Con los demás Para que no pierda su suerte Ni atraiga Estas energías negativas Usted debe de poner A un lado Las cosas superfluas Las cosas sin importancia Que verdaderamente No tienen mérito válido Para su atención Evite discutir De temas infructuosos Porque ello Solo quebrantará Su salud Evite conversaciones Hortusas Con personas Que solo tratan De empequeñecerle De denigrarle Personas Que le subestiman A conciencia Que le tratan Como si no fuera nada Como si ellos Fueran superiores a usted Personas que solo tratan De empañar El brillo de su astral Evite llevar recados De noche Evite guardar Paquetes Que le comprometan Evite entrar En casas Ajenas Sin permiso Para que no sufra Un bochorno Que astralmente Lo afectará Evite dejarse arrastrar Por tentaciones Pueriles Y engaños Porque le pudiera Conllevar A ser largo De lo que luego Se va a arrepentir Evite problemas De justicia Evite personas Oscuras Que tengan Una vida Dudosa A personas Que su estilo De vida No sea Transparente Evite Sobresalir Porque sus enemigos Querrán silenciarlo Evite La vanidad Porque empaña Su personalidad Evite La contradicción Para que no le vean Como un contrincante Evite Comer Ningún tipo De cabeza Ni comida Saladas Ni huevo Ni guanábana O picantes Evite comer Comidas Atrasadas O recalentadas Para que no lastime Su estómago Evite ingerir Bebidas alcohólicas En demasía Evite la acumulación De toxinas En el organismo Evite exponerse Al sol Durante mucho tiempo Evite ir al hospital A ver enfermos A velorio Ni entierros Para que no recoja Una negatividad Que terminará Dañándole Evite usar Ropas de raya Que solo Le atreverá Caóticos sucesos Evite entrar En lugares oscuros Evite que los niños Se arrastren Por el suelo En su presencia Evite hablar Sus cosas Especialmente Con vecinos Que le tratan Hipócritamente Evite jugar Al interés Para que no se destruya Evite el descontrol Emocional Evite que la ira Lo ciegue Para que no se posesione La bestia Dormida Que vive dentro De usted Para que no se pierda Para que no pase Una vergüenza Respeta Las canas Porque una persona Mayor Le puede maldecir Y esa maldición Le alcanzará Y obstaculizará Sus planes Dice y fa Que usted Ha luchado Mucho Por una tranquilidad Que no consigue Porque las personas En su entorno Por una causa U otra Le trastornan Todo Presta atención A su sueño Para que pueda Interpretar Un mensaje Que le beneficiará Tal vez La mayor riqueza No sea una exuberante Suma de dinero Terrenos Y propiedades Sino los frutos Impecederos De la sabiduría Dice y fa Que su día propicio Es el domingo Sus colores Es blanco Y naranja Vístase de blanco Lo más que pueda Que nunca mira atrás Si terminó Con una relación O se disruptó Con alguna persona Que no guarde Rencor A esas personas Que pasaron Por su vida Sentimental Devastando Sus emociones Y arrollando Con sus más Preciados Anhelos Que son Las verdaderas Causas De los sufrimientos Dice y fa Que usted vive Entre enemigos Porque la envidia Es el más mortal De los enemigos Que se haga Un análisis Retrospectivo Para que pueda Retomar El camino Perdido El camino Del cual Una simple decisión Al parecer Sin imputancia Le expulsó Y desde entonces Se ha desatado Un enjambre De confusión Que le ha desorientado Todo lo que usted Ha logrado Ha sido a base De esfuerzo Y sacrificio Nada Ha adquirido Con facilidad Hay momentos Que todo lo tiene Hay momentos Que todo le falta Al extremo Que pierde la fe La orientación De sus propósitos Y se siente mal Y se siente Que le excluyen Y se siente Que todos Conspiran Para vencerle Para no dejarle llegar Use la paciencia Y la tolerancia Como armas Para que no fracase Disifá Que usted desea Desesperadamente Hacer largo En su vida Tenga paciencia Tenga fe No permita Que mueran Sus esperanzas Usted ha sido objeto De improperios Inmerecidos Incluso Por parte De su propia familia Le han tratado De pisotear Su autoestima Solo por placer Porque usted De una forma U otra Siempre ha sobresalido Por su carisma Por problemas De personalidad Por su astral Disifá Que usted no escatima Usted no escatima Con lo suyo Hasta darlo todo Y quedar sin nada Pocas veces Pocas veces Se ha equivocado Cuando ha metido Un juicio Sin embargo No presta atención A su voz interior A sus instintos Para presentirle El peligro A la guía Para evadir Los escollos Las vicisitudes Necesidades Y obstáculos Cuídese la garganta Y el estómago Presta atención A síntomas De enfermedades De la columna vertebral Los pulmones Disifá Que así como el buitre Desciende sobre los cadáveres Todos caen sobre usted Para tratar de hacer Del árbol caído leña Nadie le toma en cuenta O le valora O considera Disifá Que usted no es necesariamente Una persona graciada en amores Que más de una pareja Ha sido responsable De noches de desvelo Y sin sabores De impotencia De sufrimientos Tal vez usted siempre Es el que entrega más Tal vez debiera escoger A su pareja Con mayor cautela Prudencia Con más sabiduría Tómese su tiempo Para ir a la playa Ofrendarle frutas al mar Que el aire de la noche Vea en tu rostro Y despeje sus pensamientos Que sus pies descalzos Caminen sobre la arena A la orilla Que las olas le bañen Para que le bendiga Y recuerde Que mientras que el corazón Palpita de esperanza Que en la vida Se pueda alcanzar lo inalcanzable Que lo imposible Que lo imposible Se pueda hacer posible Y falla de Y falla de Y se puede hacerte